Yo no creo que hubiera justamente una precipitación, porque yo creo que la decisión conllevó varias mesas. De hecho, por ejemplo, en la primera fui yo la primera que solicitó un informe antes de adoptar ninguna decisión. Fui yo como presidenta y también me avaló mi compañero Julio Díaz, los miembros de Ciudadanos, los que quizás sí dijimos que antes de tomar, ante el escrito que había llegado suscrito por la portavoz de Izquierda Unida, pues un informe jurídico antes, no para nada, sino para que no ilustra ya, porque registrado el día anterior, pues tampoco da tiempo de estudiar las cosas. Y como yo he dicho antes, a mí un informe jurídico nunca jamás me va a sobrar para ningún tema. Pero sin embargo, en esa primera mesa, el resto de los miembros de la misma decidieron que era suficiente y así, en consecuencia, se admitió trámite ese escrito con las consecuencias, obviamente, que llevaba de expulsión.